Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice así, y Él, Él está en mayúsculo, Él, hablando de Dios, Él, ¿os dio qué? vida a vosotros, que estabais, estabais como, muertos en vuestros delitos y pecados, entonces, el Señor Jesús, ahí está hablando del Señor Jesús, que Él dio vida a nosotros que estábamos muertos, no muertos en la carne, no muertos físicamente, pero usted ve que la Biblia compara al muerto con una persona que no tiene comunión con Dios, todo aquel que está fuera de una comunión con Dios, espiritualmente es un muerto, y para que usted entienda lo que la Palabra de Dios está hablando, lo que Jesús realizó, basta usted pensar cómo es un muerto físicamente, Él está indiferente a todo lo que pasa a su entorno, la persona muerta, allí en el ataúd, el día puede estar maravilloso, cambia alguna cosa, ella puede estar rodeada de familiares, cambia alguna cosa, el muerto no reacciona, cuando uno muere, pierde la sensibilidad física, el muerto físicamente, queda insensible a cualquier cosa, este muerto que la Biblia habla, por haber estado lejos de Dios, espiritualmente muerto, así son las personas en Dios, ellas son indiferentes al plan espiritual, ellas pierden la sensibilidad de las cosas del Espíritu, entonces no hay reacción, la Palabra no genera en la persona reacción, usted ve que cuando la persona está muerta, muerta por estar apartada de Dios, usted puede hablar de salvación, de infierno, usted puede hablar del regreso de Jesús, para ella da igual, ella saldrá por estas puertas y va a continuar en el pecado, porque ella está muerta, ella puede escuchar prédicas distintas, testimonios, ella es indiferente, los muertos para Dios son así, la persona muerta para Dios, ella es insensible con la familia, ella es insensible, para ella es indiferente, no importa la manera que ella trata a su esposa, la manera que trata a su marido, usted puede ver que cuando una persona en la iglesia empieza el proceso de muerte, la primera cosa que ella va a percibir es la insensibilidad a las cosas de Dios, la falta de disposición para practicar la Palabra, a veces hasta viene a la iglesia, mas es como un muerto sentado en una butaca, y si a ella le preguntan allá afuera, ¿qué entendiste? de esta Palabra, ¿qué fue lo que Dios habló contigo? la persona, ¿de qué? ¿cómo? es que no me acuerdo, porque ella está muerta por dentro, el pecado mata, el pecado mata el poder de acción de mi fe, por eso que cuando la persona está en pecado, ella no tiene fuerzas para orar, el muerto espiritualmente, ella no reacciona ni siquiera para confrontar problemas, se levanta un problema, para ella da igual, pero Jesús le da vida, cuando el pecado es removido de mí, yo me reconciliario con Dios, yo recibo vida, yo recibo sensibilidad, Dios habla, yo escucho, Dios me rala la oreja, me exhorta, y aquello me toca, yo vengo a una reunión, y el Espíritu Santo da una palabra, yo salgo pensando en aquello, yo no soy insensible, a mi postura, o a mi conducta, como mi familia, como mi mujer, como mi padre, como mi madre, como funcionario, yo tengo discernimiento de lo que es puro e impuro, porque yo estoy vivo, mi espíritu recibió vida, como dice aquí, que estabas muertos, en vuestros delitos, y pecados, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo, según la corriente, de este mundo, cuando uno está muerto para Dios, uno, hace todo lo que los incrédulos hace, dice, pero todo mundo hace, es normal, él no consigue ver, usted ve, el mundo no ve, que Jesús está en las puertas, el mundo no se da cuenta, que Jesús está muy cerca, de regresar, usted pregunta, las personas, porque hacen determinadas cosas, o tienen determinada postura, ella dice, es porque el mundo dice, ellas copian, o no es verdad, usted ve, que las personas, ellas hacen cosas, basta, que el mundo, muestre muchos haciendo, ella lo hace igual, porque el muerto es así, el muerto es cargado, el muerto, no tiene opinión propia, es como muerte en un ataúl, agarran allí, cuatro o seis personas, y lo llevan a donde quiera, o no, mas él cuando recibe vida de Jesús, él tiene fé definida, el mundo quiere cargarme, llevarme a un lado, cuando el mundo me quiere cargar, llevarme a un lado, no, no, espera ahí, eso no, eso no, a mí nada me lleva, el único que me lleva, es el Espíritu Santo, ahí dice, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el Espíritu, usted ve que está aquí, príncipe en letra minúscula, y espíritu en minúscula, el Espíritu que ahora opera, en los hijos de desobediencia, este príncipe de la potestad del aire, es el diablo, las personas tienen, son mentalmente dominadas por el diablo, alguien se le acerca, le dice algo, le da un consejo, le dice a fulana, haz esto, usted dice, muchas gracias, y el consejo a veces parece muy bueno, pero, fue el diablo quien dijo, se acuerda del consejo de Pedro para Jesús, que le dijo Jesús, quítate de delante de mí quien, cuidado, entre los cuales también todos, nosotros en otro tiempo, vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y de, y de la mente, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, usted ve que mientras la persona, ella no encuentra a Jesús en su vida, ella está en la condición de hijos, no de Dios, hijos de la ira, porque la Biblia dice, hijos de la ira, por causa de la naturaleza, la persona cuando no nace de Dios, ella va a ser siempre inclinada, a hacer, lo que a Dios no le gusta, es una inclinación, y lo que a Dios le gusta, a ella no le gusta, ella es inclinada para lo malo, ella está sola, su naturaleza ya le dice, haz esto, mira tal cosa, mira la pornografía, ella es inclinada, para la mentira, hijos de la ira, mientras nuestra naturaleza no cambia, siempre nosotros estaremos inclinados, a hacer lo que provoca, la ira de Dios, pero cuando usted tiene una nueva naturaleza, usted pasa a hacer lo que a Dios le agrada, a usted pasa a gustar lo que a Dios le gusta, y a odiar lo que Dios odia, cuando usted recibe la nueva naturaleza, usted nace de Dios, todo lo que es de Dios le cae bien, usted va a leer la Biblia, le da gusto, orar, venir a la iglesia ya no es un peso, para usted, que a veces, viene por desencargo de conciencia, a veces, el día que su naturaleza cambie, todo lo que es de Dios, usted tendrá placer, amén, amén, y usted puede obtener eso, si usted quiere, pero Dios en, que es rico y misericordia, por causa de gran amor, con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, habéis sido salvos, amén, solo, usted puede recibir vida, con Jesús, cuando usted abandona, al pecado, la vieja naturaleza, usted pasa a tener vida, y con Él nos resucitó, y con Él, que, nos sentó, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, el apóstol Pablo, dijo que, no está hablando, que nos sentará, nos sentó, todo aquel, que nasce de Dios, que recibe una nueva naturaleza, como dice ahí, se sentó, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, de inmediato, pasa a vivir, en el reino de Dios, en este mundo, de inmediato, pasa a compartir, de la mesa, con Jesús, y estos lugares celestiales, Satanás, no puede llegar, no puede tocar, este lugar celestial, es en vida, es en vida, porque Pablo dijo, sentó, no que sentará, es en vida, entonces, una vez que usted es del Señor Jesús, Satanás, no puede tocar, usted reina, cuando el Señor Jesús, en vida, entonces, hay paz, hay ánimo, hay disposición, hay gozo, apesar de las luchas, usted se renueva a cada día, amén, usted pasa a pensar, como Jesús pensa, porque usted comparte, de la misma mesa, usted comparte, este convívio con Jesús, entonces, sus palabras, son como las palabras de Jesús, su pensar, como pensar de Jesús, usted dice, oh bispo, yo quiero entender, cuando Dios habla conmigo, yo quiero ser una persona, con discernimiento, yo quiero saber, cuando tengo que callar o hablar, quiero saber, si doe un paso, no doy, yo quiero relacionarme con Dios, amén, usted quiere, por favor, ponga-se de pie, vamos buscar la, al Espíritu Santo, no hay nadie tan perfecto, que consiga, huir de la mirada, huir de la mirada, del Señor, que vea hasta el abismo, más profundo, que vea hasta el abismo, más profundo, y hasta secretos, que nunca hable, y hasta secretos, que nunca hable, conoce todas mis debilidades, conoce todas mis debilidades, lo que hago, donde ando, lo que hago, donde ando, a quien procuro, a quien procuro, Él sabe, me passare, me presente, Él sabe, me pasar, de mí presente, de mí presente,